Bueno, Brian, estamos en vivo para La Lupa, queremos escuchar un poco también tu versión acerca de lo que ocurrió con María José, contar un poco, ella vivía contigo acá en la casa. Sí, ella vivía acá. ¿Cuánto tiempo hace que estaba viviendo contigo? Hace por ahí. Tres meses por ahí. Tres meses. Ahora, ¿qué pasó el viernes? ¿Ella salió de aquí, de la casa? ¿Se discutieron? ¿Qué te dijo? No, yo no le dije más nada en la mañana. Y ella salió sin decirme nada. Pero, ¿y por qué? O sea, ¿para dónde fue? Salió, te dijo que iba a la despensa, dijeron en un principio. A mi mamá le dijo que se iba a ir en el almacén. Y no volvió más. Pero, ¿ustedes se peleaban mucho, cierto? Ya no había buena relación. Ya no se entendían muy bien, así como se está diciendo. Sí, porque ella demasiado lloraba y todas esas cosas. ¿Por qué lloraba ella? No sé. Le preguntaba y no te hablaba. Se plagueaba, todas esas cosas. Ahora, ¿ustedes tuvieron una discusión fuerte anteriormente? No, nada que ver. Yo le dije a la gente, vamos a terminar por un tiempo. Él fue a la noche y no me dejaba luego dormir, que yo me dormía y ella se iba a suicidar. Me vas a encontrar, me vas a encontrar que me voy a colgar por tu, ¿cómo se dice eso? Por la vía. Ah. Y yo a las 4 de la madrugada me quedé dormido. No le hice más caso y me quedé dormido. ¿Y por qué te dijo ella que se iba a colgar de la vía? No sé. Seguramente se molestó porque le dije que íbamos a terminar. ¿Y ahora el viernes ella salió, se fue y después qué pasó? ¿Vos esperaste al día siguiente, cierto, para denunciar a la comisaría que ella no volvía? Sí, al día siguiente. ¿Y por qué esperaste 24 horas para hacer la denuncia? Porque pensé que estaba por ahí y que iba a volver otra vez. ¿Es la primera vez que ella salió y desapareció así o ya en algún momento ustedes se pelearon antes, ella salió y volvió después? Sí. Primera vez acá, en mi casa. Ahora, ¿por qué vos no estuviste, por ejemplo, ayer cuando se encontró el cuerpo en el lugar? Dijeron sus familiares, también sus amigos, que vos demostraste poco interés, aparentemente, en la búsqueda de María José. Porque me amenazaban y todo eso y me quedé nomás acá porque tengo miedo en la mente. Yo estoy en la disposición de la autoridad nomás. O sea, ¿vos no tenés nada que ocultar, digamos, en esta situación? Nada que ocultar, la gente. ¿Tener la conciencia tranquila? Sí. ¿Y qué crees que pasó con ella? Porque hablando que hace cinco días, seis, por ahí que ella falleció. Lealmente no sé, no, y te de ella. ¿Vos te saliste a buscarle en algún momento también? Sí, una vez me fui porque vino la fiscalía y eso, con ellos es lo que me fui. Pero solo no acá con él. Solo no. No sé si tienen alguna consulta ahí en estudio que le quieran hacer a Brian Portillo, don Carlos. No, simplemente. Le puedo clama a colocar él. Completito en la nota, Gabriel, no hay problema. Es un muchacho que tiene 18 años. Sí, señor. Y aparece ahora como, algunos le quieren responsabilizar de esta cuestión. Él se defiende. Él dice que ella salió, ella se fue. Él hizo la denuncia 24 horas después. Pero un dato que quiero preguntarte, quería preguntarte más temprano, Gabriel. El lugar donde se encuentra a la joven muerta, ¿queda lejos de la casa de Brian? Y aproximadamente en línea recta sería como 500 metros, ¿verdad? El lugar, más o menos. Sí, porque sería el otro extremo, un poco más hacia el sur de esta casa, de esta ubicación donde nosotros estamos. Está también acá la mamá de Brian. No sé si podemos conocer un poco la versión. Señora, estamos en vivo para La Lupa. La fallecida vivía aquí en su casa. Hablan de que había una relación conflictiva. ¿Algún problema con usted? Sí, nada más. ¿Cómo se hace tanto allá? ¿Será el problema de aquí en mi? ¿Tres meses? Tres meses, tres meses. O sea, no maneja. Uy, ya que se... Ayer y de favor. Obran, a veces, recata jamás, ya que... Pues, mano, a retirar las motos, ayer, a hacer retirar, a recatar, que su... Es cuña que le digo, Hey, gurija, eh... Omo, bebo, a ver, su vende, maltrata, a su peor, a hija, de menbundi, a ver, en el coja, su ve tipo, empleada, lento, la deroga, pe. Eh... Uy, se acogí, le hice, pero, el coco, a pe, curina, la mala, pe, jueves, pues, arento, aina, a jantulas, y, supe, la seme, la seme, la seme, la, vamos a dejar unos tiempos. Oye, pues, no, es así, 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 va, eh, y, con más, con la pecia, y, ya, potan, deje, hui, ha hecho, la pecia, antes de mí, no, se, no, se, está, ve, y, ma, ha hecho. Porque la gente, con el mar, ella, garrotea, ha hecho. Ah, bueno, ahí, co, eh. Pero, no, no, porque, si, no, es de jantulas, y, ya, co, aina, no, para. Oye, pues, ah, entonces, se, ah, ya, se, ah, ya, presentado, la jantulas, y, supe, la seme, la, eh, deje, rejata por un tiempo, se, ah, pues, ahí, te, ah, la, ya, co, la, ojo, ya, po, aina, la ojo, ya, po, aina, ojo, ya, po, aina, la, ojo, ya, po, aina, la, aina, ojo, ya, po, aina, ya, pero, la, La cosa más que se ve, ya pues no se van a pagar tantas, ya pues no sé cuál que sea, y yo no sé, y no se va a pagar eso. Brian, también me voy mayor, ahora es que otro. No, hoy otro, hoy otro. Bueno. ¿Qué cortes tú y se me voy? Exacto. Bueno, muchas gracias señora. Brian, gracias a la hora de recibir ahora de ahí porque es importante encontrarme en mí la diversión porque es una situación realmente lamentable lo que está pasando, preocupa al país evidentemente y de hecho ya los investigadores tienen la enorme responsabilidad de poner luz a esta situación que conmueve no solamente a la comunidad misionera sino al país.